Les vamos a mostrar algo que es increíble, la verdad, no lo puedo creer, y está ahí. Estamos en San Isidro, a 50 metros de la costa del Río de la Plata, en pleno caos de tránsito, y por acá abajo, por acá abajo, corre un arroyo subterráneo donde desagua toda la gran ciudad, y acá mismo vive alguien, que ya se lo voy a mostrar, que es increíble. En el desagüe de la ciudad les quiero mostrar toda la naturaleza, que sigue viviendo y sigue luchando. Acá lo que se puede ver es un cargumen gigantesco de miles de sábalos. Los sábalos son unos peces que se alimentan del barrito del fondo, del agua, de los microorganismos que hay ahí. Es el comienzo de la cadena alimentaria, porque son los que se alimentan del barro, y como serían como los herbívoros para, no sé, para la sabana africana. Y bueno, y acá lo que están, hay miles. Y también, lo que se puede llegar a ver, hay unas viejas del agua, ahí, tan quieta. Ahí también anda un biwá pescando. También hay dorados, que se están alimentando del sábano. Son los grandes predadores, acá en el río de la Plata. Los dorados andan alrededor del cardumen. Muy loco, como de las aguas de la ciudad, aguas hervidas que están contaminadas. No tienen una contaminación muy grande, pero están contaminadas. Como cuando salen al río, tocan el agua del río y se transforman en vidas, se transforman en un ecosistema. Es algo increíble, la verdad que era para afirmarnos. Capaz que no es lo más lindo, no es lo más lindo para mostrar. Pero bueno, desde que estamos ahí parados en la esquina, y hay millones de personas, y acá abajo, con un gran río, una gran cloaca, salió ahí y está. Es un ecosistema increíble. La verdad que era algo que quería mostrárselo porque nos quedamos sin palabras. Agarrame cualquier cosa. No. Es increíble. No te puedo creer, te juro que me largaría a nadar ahí entre medio de la laguna, del río. No te puedo creer, te juro que te estoy encantado. No te puedo creer, te juro que te quiero creer. Gracias.